Bueno, continuamos este martes, si os lo adelantaba hace un ratito, vamos a comenzar la semana en Esqueritorio Local hablando de fiestas, como no puede ser de otra forma, vamos a hacerlo con diferentes colectivos, vamos a hablar también de esa representación institucional y vamos a hablar de cómo se viven también estos días previos y qué mejor que comenzar haciéndolo con Miguel Santamaría, el responsable, el supervisor, el que está al tanto de todo lo que sucede durante estos días en torno a la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de nuestra ciudad, Miguel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este martes, que aunque parezca que todavía no queda tanto, ¿cómo se viven estos días previos a las fiestas grandes de la ciudad? Pues ya se vive con un cierto nerviosismo de que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y bueno, pues a que se desarrolle todo lo que se ha ido preparando durante estos meses de atrás que ha sido bastante largo. La última vez que nos veíamos, con motivo de la festividad del Curpillos, me hablabas de precisamente lo que supone esa fiesta para las peñas, al final decías, bueno, depende la economía hasta tal punto que si llueve o hace un día malo, fastidia un poco el devenir de los acontecimientos, porque en base a esa financiación, en base a todo lo que surge en esa jornada, se planifican muchas actividades, comenzamos bien. Bueno, comenzamos bien algunos, otros han estado más regulares, porque hay, como todas las cosas, hay sitios mejores y peores, y bueno, a los peores la lluvia les afectó más, y entonces, bueno, pues ahí estamos. No es mal, mal del todo, pero bueno, habrá que intentar paliarlo en el día 8 en Fuentes Blancas. Bueno, para coger impulso, en principio, ¿no? Ese día, este año Miguel, con cambio en las fechas, cambio también en la modificación, porque al final el día de San Pedro caía en viernes, caía en viernes, con lo cual nos adelantamos un poquito respecto a lo que estamos acostumbrados, vamos a arrancar las fiestas de San Pedro y San Pablo el jueves, lo vamos a hacer con los actos tradicionales, la primera pregunta tiene que ir también relacionada con los cambios, con los cambios que se producen en cuanto a las fechas, por cómo se llevan también esos organizativos, esos organizados, bueno, al final, cómo se organizan estos días previos, cómo se prepara también, porque no varía en exceso, ¿no?, el hecho de que sea un viernes o un jueves, pero sí que condiciona que al final, durante estos primeros días, vamos a tener el grueso de la programación, en la que además las peñas vais a ser protagonistas. Sí, sí, desde luego que estos viernes, sábado y domingo va a ser todo lo fuerte, lo que pasa que luego, miércoles y, bueno, martes y miércoles también, lunes, martes y miércoles, también estaremos las peñas en la calle, actuando en las bajadas y subidas de los toros, en la actuación de las plazas donde haya casetas, y en Gamonal, aunque no lo haya también, por la Plaza Roma, y dando por ahí pasacalles después de los toros, de los toros, sobre las 10 de la noche, 10 y media, bueno, pues se prepara todo lo mejor posible que podemos y sabemos, y a ver si nos ayuda un poco del tiempo y esperemos que salga todo lo mejor posible. Que no llueva, ¿no?, que no haya tormenta, que es la previsión que tenemos en algún momento de esta semana. Que no llueva y que no haga mucho frío, porque si ya después de los fuegos hace frío, pues la gente empieza a retirarse de casa y, bueno, pues que haga esto por 26, 25, para que la gente se anime y nos quedemos todos en la calle, porque además son unos días de fiesta que hay que disfrutar, que esto luego tarda un año en volver otra vez. Miguel, la proclamación de las reinas en ese acto el jueves es uno de los momentos más multitudinarios también de las fiestas, momento que se va a vivir en la Plaza Mayor, en el que las peñas estáis pendientes también de todo lo que sucede, no obstante, estáis allá donde estén ellas y muy pendientes, ¿no?, también de cómo es el desarrollo de iniciativas como esta. Se habló mucho de la necesidad de desvincularlo del pregón, de los actos más lúdicos o participativos, al final no ha podido ser y vamos a tener un arranque de fiestas a lo convencional, digamos, ¿cómo se vive esa jornada por parte de las peñas? Bueno, sé que va a ser como otros años, pero entiendo que a partir de este año habrá que empezar a pensar a separarlos un poquitín, el pregón y la proclamación, pues para que luego el empiece de las fiestas sea lo más festivo posible y que empiece con muchísima música y charangas y alegría, que es lo que tiene que ser, porque este acto, como bien dices, es muy concurrido por muchísima gente y gusta, entonces yo entiendo que no hay que quitarle, pero sí que creo que debería estar un poquitín separado de lo que es el chupinazo de fiestas. Se habló de esa posibilidad, de llevárselo a otro emplazamiento, de que la gente que quisiera asistir a esa proclamación de las reinas lo pudiera ver en otro escenario, en un teatro, en el foro, en la calle también, en otro emplazamiento, ¿habrá que trabajar entonces para que esto se pueda conseguir? ¿Las peñas serían partidarias de que el año que viene tenga otra imagen ese acto? Sí, yo entiendo que sí, pero no por cambiar de escenario, puede ser perfectamente en la Plaza Mayor, pero hacer, porque claro, en la Plaza Mayor es que hay que contar que cabe muchísima gente, se habló también de la Plaza de San Fernando, del paseo de la evolución, pero es que ahí cabe menos gente, además, si lo haces durante las fiestas, están los templetes de los conciertos, las casetas, bueno, yo creo que la Plaza Mayor está bien, pero separarlo un poco de lo que es el chupinazo de fiestas, y habrá que trabajarlo así con tiempo, yo ya hemos tenido algunas conversaciones, y entiendo que no es una idea solo nuestra, sino que hay más grupos y asociaciones que también lo están demandando, y creo que se logrará y saldrá bien. ¿Cómo viven las reinas estos días previos también? Porque imagino que hay muchas llamadas, se intercambian muchas opiniones, también habrá nervios, quieren estar perfectas para esa jornada, pero también un poquito saber qué es lo que se les viene encima, ¿cómo lo están viviendo? Pues lo viven, yo tengo llamadas de ellas, y me encuentro con ellas, y me llaman, y las llamo, y bueno, pues viven con ciertos nervios, pero bueno, muy ilusionadas, y además el consejo es que se lo pasen bien, porque esto es una experiencia que no la van a volver a tener, que la tienen que disfrutar, que se lo van a vivir de otra manera, pero que está muy bien vivirlas así, y nada, que no se quiten de preocupaciones, y que se lo vamos a dar casi todo hecho, y es a disfrutar, pero que tienen que hacer. Que disfruten, que se lo pasen bien, y que aprendan también este año a vivirlo de otra forma, porque al final se vive de una forma diferente, pero el resultado, por lo menos todo lo que nos cuentan en las reinas de años anteriores, es más que satisfactorio, es una experiencia inolvidable para ellas. Todas, todas, cuando lo dejan, pues lo dejan triste, o más, por la experiencia que se han llevado, y no se lo podían ni imaginar, o sea que, nada, ahora es todo nuevo, todo nervios, pero se asientan enseguida, porque además va todo clavado a horarios, a fechas, se lo damos todo casi casi hecho, y nada, ellas que disfruten, y se lo pasen bien, que es lo que tienen que hacer. Claro que sí, al día siguiente, día grande de nuestras fiestas, cae en viernes este año, ofrenda floral a Santa María la Mayor, un acto también multitudinario, en el que participan también peñas, en el que hay que estar muy pendiente también, de cómo se desarrolla esa jornada de mañana, alguna indicación también para ellos, para aquellos que se van a acercar, que quieren estar allá donde esté la fiesta, y que, por supuesto, no quieren perderse uno de los momentos clave de nuestras fiestas de San Pedro y San Pablo. Pues la recomendación es que lo disfruten, que participen si quieren, que también pueden participar al final, y que lo vivan con el respeto y con todo eso que se debe vivir ese día. Yo creo que es un día muy bonito, yo precisamente no soy muy religioso, tirando casi a nada, pero la verdad es que se me ponen, así les pido un poco de punta, de ver a la gente con la devoción y con la cosa que lo hacen. Nosotros desde las 10 de la mañana ya estaremos organizando la parte de las peñas, que es en la margen derecho del río Bena, en la que es San Lesmes, pues para que a las 11 y media, más o menos, cuando se da la salida, esté todo organizado y salgan todos en fila y bien preparados, y todos bien vestidos, con muchas flores, para que quede el monumento que hacen muy bonito. Las indicaciones son las mismas de siempre, ¿no? Vamos a tratar de ir bien vestidos, cada uno con sus atuendos correspondientes, llevar en la medida posible esas flores y un poquito de paciencia. Sí, bueno, pero yo creo que ya llevamos unos años que, como antes salíamos un poco a tropel, pero bueno, ya llevamos organizándolo, cada peña tiene, cada peña y cada su grupo y cada asociación, pero bueno, yo hablo de las peñas, tiene su número, sabe más o menos de qué le va a salir, y ya está todo mucho más ordenado. Lo que sí que se ha vuelto a recalcar en la última asamblea que tuvimos, es que es un día obligatorio el uniforme de cada peña. No se puede ir vestido el uno con la blusa de un lado, una sudadera de otro color, no hay que ser para estos actos... Que se vaya acorde al final, ¿no? Que vaya, porque además que yo creo que cada peña tiene un uniforme y hay que sacarle este día y el día de la cabalgata. Bueno, eso es, al final un distintivo y algo que también nos diferencia, con lo cual vamos a lucirlo. En esa jornada también arrancan los toros, lo decías, bueno, por protagonistas también de las subidas y de las bajadas, este año con modificación de horarios, ¿cómo se plantean? Porque ya me avanzabas cuando te preguntaba sobre esto el día del Corpillos, que no va a haber bajada el día que es más tarde la corrida, pero que en el resto de festejos taurinos, allá va a haber tanto la subida como la bajada para acompañar. No cambia el día que empieza a las 5 de la tarde, que no habrá subida, sí que hemos hablado con policía, y sí que habrá alguna policía en el CIS y en Gamonal, para acompañar a las peñas que vayan, pero no habrá subida como tal, porque es que no da tiempo, o sea, se acaba a las 3 y pico y a las 4 no puedes preparar para marchar a las 5, entonces subiremos como podamos y llegaremos a la plaza. Y el cambio de las 7 y media, pues nos pasará igual. Sí que habrá peñas que bajen a su ritmo, pero otras, porque tengan que tocar en las plazas, o porque tengan algún acontecimiento de ellos, pues irán por libre los demás días, normal y como todos los días. Como todos los años, ¿no? Dando también música y color. Miguel, ¿cómo se vive también en esas plazas? Porque sabemos que sois parte también del protagonismo en la calle, es algo que se ha recalcado muchísimo este año, desde la parte más institucional, las peñas están, están en las calles, están allí donde hay tapas, también donde no lo hay, parte esencial al final, ¿no? La esencia al final de la calle también es ese colorido y la música que podéis llevar. Bueno, yo creo que somos una parte muy importante, como hay otras partes y otros actos que se rellenan con otra cosa, bueno, pues nosotros nos dedicamos a eso y da gusto cuando llegas a una plaza que hay casetas de esto de las tapas, pues enseguida que llegan las peñas, que llegamos a numerosos peñistas y la música, se arremolina ahí con nosotros, se baila, se canta y ya se ha ido de otra manera distinta, porque en cuanto hay un tambor y buen tiempo, la fiesta está segura. ¿Qué dicen la gente de fuera? La gente que durante estos días se acerca a los San Pedro, seguro que en otros años a alguien se han acercado, se han comentado, se han preguntado, ¿hay curiosidad por cómo se vive también desde una peña? Pues claro que hay curiosidad y además yo, viene gente amiga mía que es de fuera, de San Sebastián, de Bilbao, bueno, ciertos sitios que vienen y pues se quedan asombrados del movimiento que hay de peñas, no se lo pueden imaginar, vienen de San Sebastián y me dicen que el día de la tamborrada allí es un día de la leche, pero resulta que vienen aquí y dicen, joder, es que vosotros no tenéis nada que envidiar a vuestra manera y a vuestra forma, o sea, lo que tienes que entender tanto que se habla del modelo de fiesta es que aquí hay un modelo, en Vitoria hay otro, en Miranda hay otro y todos son buenos, intenta copiar lo mejor de cada uno y tú dedícate a lo tuyo. Y la gente, por lo menos con lo que yo hablo, se marchan encantados del movimiento y de la fiesta que hay, porque claro, vienen, se lo pasan bien, hay música por todos los lados, más tenía que haber, entiendo yo que lo que le falta a la fiesta de Google es un poco animación, más animación de calle durante todos los días y más a todas las horas, pero claro, eso cuesta dinero y... Es lo que tenemos, ¿no? Y hemos tropezado. Seguimos avanzando en el calendario, Miguel, llegamos al sábado, un día también importante, porque ya hace unos cuantos se comenzaba lo que yo creo que, si no es ya tradición, va camino de convertirse, que ese es el lanzamiento de la bota, además este año confluye también en ubicación, con esa colocación del pañuelo al CID, ¿qué tiene este acto que lo hace diferente y que precisamente, en estos pocos años que lleva, lo ha convertido también en un reclamo para una jornada festiva? Pues mira, yo creo que además lo que tiene y lo que va a tener es que al final, no sé si será el año que viene o dentro de tres o dentro de cuatro, pero que va a ser el primer día del chupinazo de fiestas, está claro porque se empezó, pues de prueba, pero este va a ser el quinto año y se ha, se ha sentado y cada año va más gente, ya es un acto obligatorio desde la Federación de Peñas, ya tienen que ir todas las charangas y bueno, pues se te queda así la cara cuando te subes arriba diciendo que ya no es una peña verde, otra roja, otra amarilla, sino que ya nos mezclamos todos, sí que invito porque aunque sea el día de la bota que lo organiza la Federación de Peñas, pero es para todo el público en general. No está cerrado absolutamente a la área. Está abierto y ojalá el problema sería que no entraríamos todos en la plaza, porque eso es señal de que vamos avanzando y que tal. Y para nosotros, yo respeto toda la ofrenda de flores, como digo, que me gusta muchísimo, yo creo que es de los actos que más me gusta, la cabalgata y tal, pero yo entiendo que para las peñas es el día importante, pues es el día nuestro. Es el día, ¿no? Es nuestro día. De las peñas. Cambio de ubicación en esta ocasión y además aunando, ¿no? Esas dos cuestiones. Claro, empezamos el pañuelo del Cid por hacer en el 60 aniversario de la estatua, creo que era el 60, bueno, pues empezamos haciéndolo por la tarde cuando veníamos de los toros, pero llegábamos tres peñas entre el perímetro de los fuegos, bueno, pues no resultaba bien. El año pasado ya hicimos la prueba de pasarlo por la mañana al día de la gota y ya nos gustó, ya se congregó mucha más gente y entonces este año hemos visto que entre lo de las obras de la Plaza Mayor, el que sí que se cambia, hay algún cambio, el himno a la Plaza de San Fernando. Entonces, entre los escenarios que hay, los templetes, no sé qué, pues que íbamos a andar mal y justos y decidimos, pues que lo hacemos todo conjunto. A las once y media se coloca el pañuelo del Cid, se empieza a colocar, se entregarán las botas como todos los años, este año no va a haber vino, para calmar un poco a todos con eso del alcohol y esto, bueno, pues no vamos a regalar vino. Se regalan las botas a cada peña y a las doce en punto se tira la bota. Se va por el Paseo del Espolón, a la Plaza de San Fernando, orillaos, entramos a la que hay La Paloma y a la Plaza Mayor, que ahí habrá alguna sorpresa que vamos a dar, la dejaremos colgada en el balcón y bueno, pues se acabará el día de la bota, pero vuelvo a repetir, que vaya todo el público, que es para todos y que además participen, que no hace falta ir de blusa, que el que va de blusa pues estupendo y el que no va de blusa pues también. Bueno, pero seguro que aquellos que nos hayan acercado todavía se van a sorprender por la cantidad de gente efectivamente que se mueve en un día como este, el buen ambiente y sobre todo la música y el ritmo que ya va a estar viendo durante todo el recorrido. Yo me he encontrado, de casualidad, hoy en Facebook un pequeño vídeo de almacenar el pasado, todas las serpentinas y todo esto, bueno, un recorrido y estaba, pero que muy lleno ya, si ya conseguimos que vaya mucha más gente normal, de sin peñas, va a ser un día fantástico. Bueno, uno de los más multitudinarios también. No el que más, porque sabemos que la cabalgata es uno de esos actos que además están marcados en el calendario de nuestra ciudad y ya no solo de fiestas, sino de todo el año por la cantidad de gente que se echa a la calle con carrozas, sin carrozas, la participación es obligatoria también en un día como este, en esta ocasión el primer domingo también de fiestas. ¿Cómo se vive también una jornada como la de esta? Porque sé que aquí hay que aunar muchas cosas, ¿no? Muchos preparativos, sobre todo aquellos que han estado también trabajando en las carrozas. Que están, que están. Que están, que no han terminado todavía, que están rematando. Aquellos que también tienen que estar preparados, por supuesto, los uniformes, los horarios. Sé que es un desfile muy largo, pero nadie se lo quiere perder. Bueno, es muy largo. Si te quedas en un punto en concreto a verlo, si por ejemplo subes más arriba, pues lo vas viendo y es más corto. Claro, te quedas, te pones a las 12 del mediodía, a las 11 del mediodía aquí en el centro, pues hasta las 12 que no llega la primera peña o lo que sea, los guardias, los palestrías que llega, pues claro, te hace muy largo. Pero si no, puede ser más ligero. Además, tienes la ventaja de que te puedes salir a tomarte algo o darte una vuelta y volver y sigues viendo esto. Pero es el acto más participativo, ya no solo de público en general, sino de participantes dentro de la cabalgata. Y luego hay que hacer un pequeño homenaje a toda esta gente que está trabajando en las naves, haciendo las carrozas. Yo creo que me voy a subir esta tarde otra vez. Bueno, están quedando maravillas de carrozas. El jurado lo va a tener complicado porque están muy bien, muy bien las carrozas y el esfuerzo y la ilusión que lo hacen. Se ha recuperado un poco respecto a años anteriores. Ya el año pasado vimos un mayor número de carrozas. De alguna forma, esa ilusión que se había perdido durante unos años se ha recuperado, por lo menos está manteniéndose tanto el nivel de participación, este año creo que hay alguna menos, pero al final de nuevo se vuelve a trabajar. Se vuelve a trabajar y muy bien. Yo entiendo, yo desde que estoy como directivo de esto, pues que las estoy siguiendo más de cerca. Se está trabajando muy bien y hay unas carrozas muy bonitas. Este año un miembro del jurado es de Miranda de Ebro, de las carrozas de Miranda de Ebro, bueno, pues porque ya está teniendo un nivel... Adquiere un nivel superior, ¿no? Ya hace dos años también vinieron y nos dijeron, joder, esto tiene categoría lo que se está haciendo y hay que darle un homenaje a esa gente que vas por la tarde y a las 10 de la noche y todavía siguen, tú te vas y dicen, bueno, vamos a ver si cenamos un poquitín y seguimos otro ratillo y otro ratillo y el trabajo tan espléndido que hacen de nuevo. Bueno, hay que ser consciente, claro que sí, de todo lo que se hace detrás de una cabalgata y detrás de una carroza como las que vamos a poder ver el próximo domingo. Miguel, vais a estar muy presentes durante toda la semana siguiente en las calles, en las bajadas, en las subidas también de la Feria de la Orina pero yo sé que quiero hablar contigo también de ese último fin de semana de fiestas porque el domingo también es un día grande para las peñas porque el Parque de Fuentes Blancas se transforma yo creo que convirtiéndose también en un reclamo importantísimo dentro de los San Pedro por la cantidad de gente que va pero también por la cantidad de peñistas que están organizando y durante muchos días pues todo lo que tiene que ver con el concurso del Buñantar que tiene que ver con el Día del Burcales Ausente ¿cómo se vive una jornada como la de esta que lejos de caer en los desánimos pese a ser el último día de fiestas mantiene vivo el espíritu y el trabajo porque desde muy temprano estáis allí? hombre, es un mini parral pues se trabaja prácticamente igual que el parral pero ya más cansados porque ya llevas toda la semana de fiestas con todo el cansancio que conlleva las pocas horas que duermes lo que se trabaja lo que se tiene que pensar pero se vive es un día muy entrañable ya no es tan de fiesta como el parral pero es un día muy entrañable y se vive de una forma pues yo creo que que muy bonita de la gente diciendo bueno pues aquí estamos se hace un homenaje al Google es Ausente se hace lo del Buñantán se hace un fin de fiestas que yo creo que ya quisieran muchas ciudades tenerle bueno, no vamos a ir hasta el final porque tenemos que vivir primero ese arranque de fiestas y todo lo que va a venir después yo Miguel como siempre te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros para hablarnos de la parte en ese caso de las peñas dentro de las fiestas nos vamos a ver seguro en algún momento de ellas si no todos los días así que desearte y desear a toda la gente que representas esta noche aquí pues unos felices San Pedro que lo pasemos estupendamente todos y que estén marcados también por el buen tiempo vamos a pedirlo para todos esos actos en los que estamos mirando también al cielo por las tardes yo creo que antes he dicho el 90% pero yo creo que para dejar algo de trabajo a nosotros el 80% es el tiempo porque si hace bueno enseguida la gente se anima a salir a la calle y con pocas cosas que des pues se anima ya pues trae lo que quieras que si hace mucho frío o llueve o esto pues la gente se va a casa normal y es bueno entonces bueno pues que lo disfruten que participen aunque vean peñas lo vuelvo a repetir aunque sea muy pesado que participen en todo que serán bienvenidos además hasta egoístamente porque a lo mejor hasta se involucran tanto que les gusta y se hacen de una peña o sea que hasta a lo mejor nos conviene eso pero que participen que se lo pasen bien que se diviertan que aunque ya vuelvo a repetir aunque sean peñas están todos invitados y que va a salir bueno porque de ti que salir bueno nos quedamos con este mensaje muchísimas gracias Miguel y nosotros continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver